Música ¿Cómo anda mi amor? ¿Qué ves esa? ¡Oh mi belleza! ¡Oh natureza eu vi llegar! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Cómo te llamás? ¡Qué poeta es! ¡Qué poeta! ¿Cómo te llamás mi amor? Lucía ¿Te dijeron alguna vez que sos re linda? ¿Quién te dijo mi amor? ¡Papi, piru, papi! ¡Papi, piru, papi! ¡Déjamelo que se lo diga el otro! ¡Y ahí está papá! ¿Cuántos añitos? Cuatro Cuatro años ¿Qué hace tu papá? ¿De qué trabaja? De bombero ¡De bombero! Muy bien, aplauso para papá que es bombero ¿Dónde trabaja papá? ¿Dónde trabaja papá de bombero? ¿En dónde? En San Martín ¿Y vos como seas grande qué querés ser? ¡Bombera! ¡Bombera, claro! Muy bien Te quiero decir una cosa, Lucía Yo tenía cuatro añitos y también quería ser bombero También, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Lo lograste! ¿Eh? No ¿Qué es lo que más te gusta a vos? A ver ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar a qué? A la mamá A la mamá Mirá qué divina ¿Y qué vas a cantar, mi amor? ¿Alguna de los Backstreet Boys? ¿Alguna de Ricky Martin? ¿Qué vas a cantar? El Mortable ¿El qué? El Mortable ¿El himno? Poir Mortable ¡Claro! El himno nacional Va a cantar ¡Atención! Lucía Carolina Pecrull Tiene cuatro añitos Y va a cantar ¿Cómo es la canción? Poir Mortable Poir Mortable ¡Claro! Poir Mortable ¡Dibertad! 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 Y los libres del mundo responden ¡Alán Puerta! ¡Jertino! ¡Salud! ¡Alán Puerta! ¡Jertino! ¡Salud! Se arreten los bauleres que sufrimos conseguir, que sufrimos conseguir, colorados vivamos, os juremos con hoy a morir, os juremos con hoy a morir, os juremos con hoy a morir. ¡Muy bien! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Al gran puerto argentino! ¡Linda, por Dios!